Antes de comenzar con este vídeo que ya se pueden suscribir a nuestros dos canales de YouTube Conspiraciones Universales y Paralogía de Show En estos dos canales estamos subiendo contenido totalmente nuevo Les voy a estar dejando los links en la descripción de este vídeo Y también en un comentario fijado ¿Qué esperas? Suscríbete a nuestros dos canales Los superhéroes que todos conocemos como Spider-Man, Superman, Batman y Goku son diabólicos Pues aunque en sus respectivas caricaturas se nos explica que combaten el mal haciendo la justicia Esto no es verdad, pues ellos en realidad representan la venganza Los superhéroes ficticios fueron creados para que las personas se conformaran con estos personajes En un mundo en el que es horrible, en el que los crímenes y la violencia son el principal problema de nuestro planeta Los creadores de los superhéroes son personas malas que crearon a los superhéroes Para que la sociedad tenga la esperanza en que algún día existirá un ser que resolverá los problemas Además de esto, los superhéroes son diabólicos por dos razones En primer lugar, nadie puede reemplazar a Jesucristo Porque él es el único y verdadero superhéroe que algún día regresará a la tierra para acabar con todo el mal Además, los superhéroes están basados en Jesucristo Como por ejemplo, Superman se basó en Jesús y de ahí salieron todos los demás superhéroes La razón número dos es que los superhéroes en vez de hacer actos heroicos Solo hacen blasfemias Como por ejemplo, ellos aunque tienen el poder Solo detienen a criminales comunes y corrientes Pero nunca detienen a los criminales que tienen mucho poder Como los políticos y jerarcas Al contrario, a esos hasta los defienden para que sigan haciendo el mal Sin duda, los superhéroes son satánicos y representan y hacen alusión A los falsos profetas que están por venir a la tierra Que engañarán a muchos haciendo supuestos actos de justicia y de bondad Pero en realidad serán demonios disfrazados Así que también los superhéroes son una profecía de los engañadores que vendrán a nuestro mundo Otra prueba que demuestra que los superhéroes son satánicos Es que la gran mayoría de ellos tienen un traje rojo En referencia al color del diablo Y un escudo demoníaco Por ejemplo, Superman tiene una enorme S en el pecho Que quiere decir serpiente o Satanás Batman se viste como demonio Goku está poseído por el diablo Y el hombre araña siempre forma los cuernos de Satanás con sus manos En conclusión, no dejen que sus niños vean estas caricaturas de superhéroes O se transformarán en adultos vengativos Que pensarán que los malos son los buenos Les gustó el video, denle un like Suscríbanse al canal Y recuerden activar la campana de notificaciones Además de eso, también ya pueden unirse al canal Van a obtener los beneficios que van a hacer Les van a estar llegando videos exclusivos Voy a estar recomendando su canal de YouTube Y pues la verdad está muy barato Por favor, únanse al canal Y apóyanos Para poder seguir creando contenido nuevo Para todos ustedes Porque es importante recibir un apoyo Pues eso sería todo Muchas gracias y nos vemos en el próximo video